¿Qué es el combate a la violencia hacia las mujeres? Es decir, que haya una comunicación a partir del diálogo y una resolución no violenta de conflictos en la pareja, en las familias, en las comunidades. Y entonces esto lo atacamos desde este trabajo que hacemos, desde la dirección de equidad social, de equidad de género, que está en desarrollo social, pero también lo hacemos desde el trabajo que se hace en prevención del delito y protección ciudadana. ¡Gracias!